Una de las mayores atracciones de Montreal es su Jardín Botánico. Hoy nos encontramos disfrutando de las Mariposas en Libertad. Mariposas en Libertad es un evento que organiza el Insectarium y el Jardín Botánico de Montreal. Estamos en los invernaderos del Jardín Botánico hasta el 25 de abril. Queremos invitarlos a que vengan a visitarnos. Tenemos mariposas de diferentes partes del mundo. Es una visita que nunca van a olvidar. Van a poder venir en familia, así que los esperamos. Gracias.